Muy bien, seguimos en Mapuchito Noticias con los candidatos a intendente de la ciudad de Viedma. Ya lo hemos planteado, estamos hablando con todos ellos, con los nueve candidatos, con el tiempo que necesiten, para contarnos un poco de su vida, un poco de su propuesta política. Y ya han pasado casi todos por aquí. En este caso está Aluepa y Lemán, que es del Frente Renovador, que, según tengo entendido, se lo va a preguntar a él para que nos cuente bien, se trata de una agrupación local. Así es. Así que, bueno, te agradezco que hayas venido. Por favor, Raúl, un verdadero placer que me des esta oportunidad. El más chico de todos los candidatos, en materia de edad. Así es, tengo la posibilidad histórica, ¿no?, de ser el candidato más joven a lo largo de las elecciones en Viedma, las elecciones municipales de Viedma. Bueno, contanos un poco de tu vida, ¿cómo llegaste hasta acá? Mira, tengo 29 años, nací en Viedma, soy hijo de docentes, estudié en la escuela Paulo VI, donde hice jardín, primaria y secundaria. Fui papá de muy joven, a los 20 años fui papá, y arranqué mi militancia en el secundario, lo que es la militancia estudiantil. Conformamos un centro de estudiantes, la Unión de Estudiantes Secundarios, y es cuando empiezo a militar en la JP, la juventud peronista. Como te comenté, mis padres son docentes ambos, y la lucha en la calle, y la vivimos en carne propia en casa. Tengo memoria patente de lo que fue el 2001, los saqueos, mi vieja viajando a Buenos Aires, a los congresos de UNTER, porque ellos, militantes de UNTER. Así que, toda mi militancia fue dentro de una agrupación que es la juventud peronista. Y hoy en día, bueno, tengo la posibilidad de ser candidato de una propuesta vecinal. Esto es un partido vecinal. Si bien somos Frente Renovador, nuestro partido es Partido Vecinalista Frente Renovador. No dependemos de provincia ni de nación. Hay una pregunta recurrente que nos hacen, cómo surge nuestro acercamiento al Frente Renovador. En principio, comulgábamos con las ideas del actual ministro de Economía de Nación. Luego, él tuvo varios acuerdos, varios arreglos en la provincia, con los que nosotros no nos pusimos en sintonía, y es como nosotros conformamos este partido. Y allí nació esta candidatura. Y allí nació esta candidatura. En principio, hubo una interna. Se ganó. Y bueno, no hubo consenso, por eso hubo interna. Y es que yo llego a la candidatura, a intendente de Viendo. Bueno, a casi todos los candidatos yo les preguntaba cómo duran los últimos 20 años de la ciudad, pero si te lo pregunto a vos, con 9 años no ganas. Y tenía 9 años, pero tengo un leve recuerdo. Sí, yo jugué al fútbol en el Sol de Mayo, hice canotaje en el Club Náutico La Ribera. Así que en nuestra infancia íbamos en bicicleta. Yo nací y me crié en el barrio Jardín. Iba desde el barrio Jardín hasta Sol de Mayo en bicicleta, tenía 8 años. O sea, fue hace 20 años. Íbamos en colectivo, nos manejábamos. Hoy en día soy papá y a mi hijo, la verdad, dejarlo solo en la vereda de su casa ya me genera. Es un problema. Es un problema, sí. Ir a comprar, íbamos a comprar a mi hija. Salíamos en la bicicletita con la listita de lo que comprábamos y era mucho más sencilla la cuestión. Seguro. Bueno, ¿y por qué querés ser intendente? Mirá, como bien te dije, esto surge desde una propuesta vecinal, pura y exclusivamente de vecinos vietnenses para vietnenses. Y vemos que Vietma se encuentra en una situación de estanco. Vemos una ciudad aislada del país, aislada del resto de la región. Vemos que hay un alto crecimiento dentro de la provincia que a Vietma no llega. Vemos una ciudad con una fomentación de obras para determinados sectores y para otros sectores no llegan esas obras. Vemos una ciudad insegura, con falta de obra, con falta de oferta turística. Y venimos a proponer ideas nuevas, ideas frescas, ideas adecuadas a los contextos que hoy vivimos, con una mirada seria de las problemáticas que tenemos. Vemos un potencial enorme en Vietma. Lo que es el IDEBI, lo que es el camino costero, el recurso y la matriz geográfica. Yo voy a insistir, insisto, con la matriz geográfica y el recurso natural que tenemos en Vietma y que no se aprovecha. Entonces, porque eso que nosotros decidimos y yo en lo personal, me veo en la necesidad de poder contribuir a que mi ciudad sea lo que nos merecemos como viandenses. Precisamente ustedes son un partido local, un partido vecinal. ¿Cómo planteas la relación con aquel que le toque gobernar la provincia? Porque a veces la sensación de que en muchas oportunidades el gobierno provincial incide mucho sobre Vietma. No, totalmente. Y es casi como un competidor del municipio más que un aliado, ¿no? No, básicamente priorizar los intereses de Vietma, priorizar las arcas de Vietma, el presupuesto que tenga Vietma, defenderlo, trabajar mucho en cuanto a la coparticipación, que es lo que nos toca a nosotros como viandenses, y no con una mirada reticente hacia el gobierno provincial, sino aportando, aportando desde nuestra identidad, desde nuestro sentido de pertenencia, no creemos en la denuncia por denuncia, en el ataque por el ataque, en las chicanas, sino contribuir con ideas, con proyectos, con propuestas, para nuestra Vietma. Y contame un poco, ¿cuál es tu propuesta en materia de turismo, deporte, desarrollo social? Mirá, otra vez, voy a insistir con la matriz geográfica de nuestra ciudad, de nuestra región. Vietma no tiene camping, yo no puedo creer, tenemos acá a 30 kilómetros un camping hermoso en San Javier, tenemos un camping en Guardia Mitre, para los que tienen la posibilidad de conocerlo, son lugares bellísimos, hermosos, Raúl, vos has estado, cualquier tarde que quieras pasar con tu familia, vas a disfrutar de una parrilla, de un parque, de proveedurías, y en Vietma no las tenemos, el mismo general con esa, como en la capital de Vietma, la puerta de la Patagonia, no tenemos un camping. Tengo amigos y compañeros que se dedican a la gastronomía, tienen la posibilidad de tener carros en el parque gastronómico, y se cansaron de correr turistas, que venían a aparcar sus motorhomes, sus trailers, sus carpas, y no tenían donde acampar en Vietma, los tenían que correr, literalmente, Raúl. Queremos aprovechar el camino costero, vemos que no se enciende esa llama que necesita la oferta turística de Vietma, siempre con un desarrollo sustentable, cuidando nuestro medio ambiente, nuestros recursos que son el agua y la tierra, creemos la necesidad de la construcción de una estación de servicio itinerante, que ya está por ley, la coloca YPF, creemos en la necesidad de colocarla en lo que es la lobería, con un desarrollo para el turista, con una propuesta turística, porque Vietma no queda solamente en Vietma, queda hasta Punta de Bermeja, lo que es el espigón, y el vietmense es ajeno a todo eso. En el Gido va hasta Bahía Crick ahora. Hasta Bahía Crick ahora se extendió, y no lo aprovechamos, solamente entre tres o cuatro personas que son los dueños de los mayores loteos de la ciudad, son los que aprovechan, pero no le dan brindan oferta a los turistas, y con esto producir y desarrollar el trabajo, trabajo local. ¿Cómo es el tema de la comarca? ¿Qué opinas? ¿Vienes y Patagones van juntos o tienen que estar por separado? No, tienen que estar juntos. Pero poco se ha hecho, salvo el Girsu. Sí, sí, sí. Y la foto de los consejeros. Vos hablás del turismo recién, voy a insistir otra vez con el enorme recurso que tenemos acá, que es el agua. Esto es lo personal, y son ideas. Si no nos eligen, nuestras ideas que se pongan en discusión, que se pongan en debate, que las analicen, contribuimos con nuestras ideas, con lo que nosotros pensamos, el tema de la lanchita, que es un recorrido que a mí se me hace corto. Yo voy con mi hijo, nos encanta en la lanchita, pero eso nos hace cortísimo, es un viajecito de siete minutos. No más que eso, creemos la idea de colocar dos muelles más distantes para los turistas, y que puedan apreciar todo lo que es el abanico costero que tenemos. Otra vez el catamarán, no podemos creer, yo en lo personal me preguntaba cómo veías Viedma de acá 20 años atrás, para nosotros era gloria ver pasar el catamarán, saludarlo y que nos toque bocina, y verlo como están las condiciones, en las condiciones que lo dejaron, a mí en lo personal me genera tristeza. Seguro. Contame un poco con respecto al tema, viste que se está hablando mucho de la ciclovía, pero no solamente la cuestión de la ciclovía, Viedma tiene inconvenientes con el estacionamiento, autos, motos, ahora monopatín, la ciclovía, ¿cuál es tu propuesta en ese sentido? Mirá, vemos que no hay planeación, no hay planificación, que son obras que se llevan a cabo, que si bien tienen un tinte primer mundista, porque obviamente el reemplazo de los combustibles en cuanto a la bicicleta es mucho mejor para nuestro medio ambiente, para nuestra capa de ozono, pero vemos que no hay organización, que no hay planificación, pusieron onda verde y el vecino viedmense todavía no está acostumbrado a conducir con onda verde. Vemos que, bueno, recién veníamos hablando con un compañero, la pintura que pusieron en la ciclovía ya se descascaró, ¿con qué material lo hicieron eso? ¿Dónde figura el gasto que llevó a cabo eso? No estoy en desacuerdo con el tema de sustituir el automóvil, de conectar Viedma, pero hay lugares donde creo que no fue necesario, allá en lo que es Moreno, casi Avenida Perón, llenaron de tacitas ahí y de plásticos, ¿con qué necesidad? Yo no, estoy de acuerdo, pero no en el modo de implementación, y la gente no anda solamente en bicicleta, nosotros hablamos de lo que es acondicionamiento de espacios públicos, vemos que la inseguridad es un problema gravísimo, gravísimo, de día, de mañana, de tarde, ni que hablar de noche, vemos falta de luminarias, vemos lugares en Viedma, donde la oscuridad, a partir de las 5 de la tarde, ya no se puede transitar, vemos que no hay, las veredas no están en condiciones, una persona lisiada, que tiene que llegar desde, ni siquiera desde los barrios, desde el centro, hasta lo que es los organismos públicos, se le hace difícil, tenemos cordones cunetas, así de alto como esta, como esta mesita, una persona lisiada, en silla de ruedas, se le hace imposible, entonces, de nuevo, no estoy en desacuerdo, creo que hay otras prioridades, para el bienvense. Bueno, y el tema también de, regular un poco, acomodar la ciudad, en materia de tránsito, estacionamiento, no se cobra el estacionamiento, por ejemplo. Está el estacionamiento parado, no se está cobrando, no hay ningún servicio, no han podido, llegar a convenios, con ninguna organización, para que llegue acá, o estaba haciendo Añar, si no me equivoco, y hoy en día, ya hace tres meses, que está el estacionamiento, medido y pago parado, entonces, no hay ningún control, ahora sí, llega el vecino, aparcó mal su auto, porque no tiene lugar, donde aparcar, y lo multan, lo multan, porque está lleno de multas, los vecinos, obviamente estamos llenos de multas, pero que contribución nos dan, desde el estado municipal, a lo que manejamos, las calles, están rotísimas, y de años, y de años, estábamos viendo, esto ya es cómico, Raúl, pasa el plano cómico, donde está la calle Belgrano, antes de llegar al boulevard, donde está Ives, había un pozo así grandote, y estaba creciendo zapallo, una planta de zapallo, yo dije, bueno, esto es una ampliación, de la huerta municipal, entonces, o nos toman el pelo, o no hay planificación, o no hay una decisión política, que bien más se encuentre, en el estado que esté. Hemos visto que, muchas veces los intendentes, además, si son de acuerdo, como se hacen con la provincia, gestionan a nivel provincial, pero también muchos van, en la búsqueda, de recursos nacionales, vos también planteas eso. Totalmente, totalmente, una de las mayores inquietudes, y las mayores problemáticas, que tenemos los vietnenses, son las tomas. Y no es contra el vecino, no es contra el dueño del loteo, nosotros creemos en la necesidad, de fomentar y desarrollar loteos sociales, mancomunadamente, con el gobierno nacional, el gobierno nacional, te ofrece programas y planes a los municipios. ¿Qué hizo este municipio? Si los hay, que me los comenten. Pero yo no veo que haya ninguna acción, en cuanto a lo que es, las soluciones habitacionales, para los vietnenses, con equipos técnicos, con terrenos fiscales, con certificados de aptitudes técnicos. Entonces vemos que sí, es necesaria, pero ya, trabajaron, hicieron la estación de servicio, la estación de servicio, la terminal, lo hicieron con plata nacional. Y hablan como que si fuera del gobierno municipal, son fondos nacionales. La ampliación de la vía Perón, también son fondos nacionales. Bueno, la idea nuestra es continuar con todas las propuestas y con todo el desarrollo y todo lo que nos ofrezca el gobierno nacional. En ese sentido, también darle continuidad a este tipo de gestiones. Sí, totalmente, totalmente. Lo que está bien, hay que reconocerlo. Sí. Bueno, también mucho se habla del tema de la generación de empleo, de poner en valor la producción local del IDEVI. Sí. Digo, el IDEVI, Feria Municipal, el Parque Industrial está en una clara desventaja con el de Patagones. Totalmente. ¿Qué planteas tu gestión en ese sentido? Mirá, voy a, de nuevo, lo mismo. No es por hacer una crítica al gobierno municipal. Nosotros venimos a sumar. Porque hablan de producción, de seguir fomentando y desarrollando la producción del IDEVI. Cuando en el IDEVI está lleno de cosecheros, de trabajadores golondrinas, yo tengo la posibilidad de poder conocer la realidad de otros lugares de la provincia, lo que es el Alto Valle, Río Negro, Raúl, la fruticultura, el empaquetamiento de productos regionales. ¿Por qué en Viedma no lo tenemos? Teniendo el IDEVI, teniendo el INTA. La idea es llamar a los inversores, llamar a empresas, que se llene de empresas Viedma. Tenemos el ferrocarril acá a 180, un puerto internacional a 180 kilómetros. Tenemos el ferrocarril conectado con todo el país. ¿Por qué no se aprovecha nuestra matriz geográfica, nuestro recurso natural tan preciado que es la tierra? Porque tenemos tierra de calidad que podemos sembrar lo que querramos acá. Entonces la idea sí es trabajar mancomunadamente entre el IDEVI, entre el INTA, también con inversiones privadas. Conté un poco en materia de turismo. ¿El cóndor merece un trato preferencial? Sí. Sí, por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Tenemos los lobos marinos, tenemos toda la costa atlántica que en otros lugares no tienen la posibilidad de tener la inmensidad que nosotros tenemos. Hay una idea, de nuevo, poner en tela de discusión, ponerla sobre la mesa y que la gente a la que le toque ganar, a los que les toque conducir los destinos de nuestro municipio, que las tomen. ¿Vos crees que no vas a poder? Y se nos hace difícil, Raúl. Se nos hace difícil, súpermente difícil. Nosotros nacemos desde los barrios, desde las barriadas, con recursos totalmente escasos. Vemos que no hay equidad en cuanto a las posibilidades que tenemos de llegar a la comunicación. Por eso yo te agradezco que me des este espacio. Para mí esto vale muchísimo. Yo esto lo voy a usar para replicar en mis redes. Te lo anticipo y de paso te hago propaganda vos. No hay ningún problema. Pero por eso, obviamente uno sueña, sueña y tenemos deseos y anhelos, con ganas de hacer, con ganas de trabajar. Pero bueno, corremos en desventaja, corremos contra una cartera provincial, corremos contra una cartera nacional también, porque son acuerdos nacionales. Esto es un partido vecinal. Cuando entren en el cuarto oscuro van a encontrar boletas de todos los colores. La nuestra es blanca y negra y es boleta corta. Es una boleta única con solamente candidatos a intendente y a concejales y tribunal de cuentas. Bueno, la idea de este espacio es precisamente que los nueve candidatos tengan la oportunidad de expresarse libremente. Sí. Y le hemos dado en 37 años de profesión la primera que me escriba las preguntas. Mirá vos... Para que ninguno diga, a mí no me preguntó esto, a mí... Sí, o sea que me iba a sacar la campera y me agarró calor. Bueno. Pero bueno, la idea es un poco también que nos cuentes un poco cómo conduciría el destino del municipio a puertos adentro. Porque también esto es todo un tema, la relación del poder político con los trabajadores municipales. Sí. Tuvimos una reunión con Sogem y lo que nos plantearon es el tema de la carrera. Y el empleado municipal es el motor, es el motor del municipio, es el que lleva a cabo las tareas y todo lo que el intendente quiere aplasmar dentro de la ciudad. Entonces, ¿cómo no darle valor? ¿Cómo no darle la posibilidad de integrar un gabinete al empleado municipal? Hoy en día el empleado municipal no tiene la posibilidad de concursar ni de hacer carrera, de ascender de categoría. Quedan limitados los empleados municipales. Así que sí, por supuesto, darle valor que se merece al empleado municipal. Y por supuesto, digo, también hay posibilidad de que alguno de ellos sea parte de tu gabinete. Totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. Creemos también en la necesidad de la creación de un área de recursos humanos que atienda las necesidades salubres del empleado municipal, que no la tienen. Nosotros vamos a trabajar fuertemente si es que nos eligen en la creación de un área de acompañamiento no solamente en salud, sino en materia terapéutica al empleado municipal. Bueno, no tengo más preguntas, pero sí te digo que esa es tu cámara, que le hables al vietmense porque te tendrían que gastar y ahí tenés el tiempo que vos quieras. Está bien. Bueno, primero que todo darte las gracias a vos, Raúl, y bueno, al vecino vietmense que tiene la oportunidad histórica de elegir al candidato más joven lo que son las elecciones de Viedma. Venimos a proponer ideas nuevas, ideas claras, a romper contabúes, venimos a hablar de lo que muchos miran para otro lado y que se callan, que hacen oídos sordos a las propuestas de los jóvenes. Venimos a sumar, no a restar ni a criticar. Venimos a proponer desarrollo turístico en cuanto a inversiones, a obras para que vengan y gasten, vengan los turistas y gasten en Viedma, que consuman nuestros productos, que tenemos productos de renombre, tenemos restaurantes de renombre, tenemos un recurso hermoso que es la tierra, queremos aprovecharla al máximo, queremos trabajar mancomunadamente entre el INTA, entre el IDEV y el PROFARCE, creemos en la posibilidad de trabajar en cuanto a la producción y el acompañamiento del cannabis, queremos trabajarlo en cuanto a brindarle un valor agregado a un producto que sea local, que se trabaje en cuanto a la medicina y que salga desde Viedma, queremos ser el primer municipio canábico de la Patagonia, esto ya se desarrolla en otros lugares del país, en general la Madrid, por ejemplo en Buenos Aires, queremos traerlo y acompañar acá en Viedma porque vemos que contamos con todos los recursos, es una idea como para combatir al narcotráfico también, que es algo que nosotros, yo voy a seguir insistiendo, es una ciudad totalmente peligrosa, tenemos puntos de droga, tenemos puntos de dealer, a cualquier hora te lo hablo como papá, les hablo como papá, como vecino viedmense y creemos en la posibilidad de desarrollar y un producto que sea local, darle entidad, darle un valor agregado y poder hacernos reconocidos en cuanto al turismo, esto va a traer turismo, va a traer inversión, va a traer producción, va a traer trabajo, mano de obra, mano de obra pero rápida, ya, así que bueno, si tienen la posibilidad de elegirnos, vamos a estar para trabajar, tenemos, vengo con todas las energías, vengo con todas las pilas, vengo a ofrecerles mis mejores años y bueno, y si no nos eligen que nuestras ideas se pongan en discusión, que las escuchen, que nosotros estamos para sumar. Bueno, ¿y con qué número de lista te encuentras? Nosotros somos la lista número 375, mirá, si traje una boleta por acá, mirá, es una boleta, a mí me encanta, además, mirá, es una boleta hermosa, esto se hizo con mucho pulmón, a mucho pulmón, nos costó muchísimo en cuanto a aprendizaje, experiencias, constituciones legales, trabajo con la justicia, esto para mí es una experiencia hermosa y la quiero disfrutar y aprovechar y sacarle el mayor jugo posible. Te agradezco que hayas venido. Gracias Raúl. Gracias a vos. No, por favor. Muy bien, así hemos cumplido con todos los candidatos a intendente, ya vamos a estar compartiéndolo a todos juntos en el mismo tiempo, en el mismo parámetro, para que todos tengan las mismas posibilidades aquí, en Mapuchito Noticias, en nuestro canal en YouTube y en todas nuestras redes. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl.